Alguien me dijo, ¡Qué fuerte eres! Y yo le miré, y le respondí, no es que sea fuerte, a veces no sé cómo seguir, pero encuentro fuerza, cuando miro a las personas, que dependen de mí, y sigo adelante, con cansancio, con dolor, porque sé que ellos, cuentan conmigo. Así es la vida, un día sientes que sí, y al siguiente sientes que no, un día eres muy cercano a una persona, y al día siguiente, todo cambia, ayer te dolió el alma, y hoy tienes un gran sentimiento de felicidad, no estás loco, ni loca, se llama vivir, recuerda que nadie encuentra el camino a casa, si no se ha perdido, varias veces, seguir adelante empieza por ti mismo, por creértelo y recordártelo especialmente en los momentos más delicados, cuando comiences a pensar que el reto es grande o dudas en tus capacidades para conseguirlo, intenta repetirte estas frases para darte ánimo, los fracasos son una oportunidad inmejorable para aprender, y el único lugar en que el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario, el éxito no llega por sí solo, sino que requiere mucho trabajo, así que con Dios delante, pon manos a la obra, porque si algo quieres, algo te cuesta.